Estos recibimientos ya habían sido superados. A mí como estudiante de la Escuela Normal de Varones Centroamérica me tocó vivir el recibimiento. No fue nada agradable, lo ponen a correr a uno descalzo, lo llevan a la Normal de Varones Centroamérica donde yo estudié. Son tradiciones tontas, le llamo yo, que cuando uno llegaba se le ocurría a los que estaban en segundo año y uno estaba en primero, vamos a levantar a los que recién habían ingresado. Y lo llevan a levantar y como uno estaba en calzoncillo, a medianoche, lo sacaban, lo llevaban a la laguna, en grava, corriendo. A los de primer ingreso. En la Universidad Nacional de Agricultura de Catacama también se ha denunciado. Una mala práctica. Y hay locos, porque hay algunos que les dan ganas hasta de verdad, sí, hay locos. De todo. De todo, o sea, y respetar la vida o la privacidad de la persona. Es decir, hey gato, vení para acá. Ese es el trato al que está en primero, gato. El gato le limpia los zapatos. Y después se vuelve una cadena, porque el que ya va en segundo año inicia siempre con lo primero. Escúcheme que yo viví esto, es gato. Le dicen a uno, gato, vení gato. Y lustrame los zapatos. A lustrame los zapatos, al de segundo o al de tercero. Si no lo hacían. Si al de tercero el que está a punto de graduarse ya camina como pavo real, ¿verdad? Y la comida. Yo me recuerdo que a mí y mi madre me regalaba siempre chile y salsa de tomate. Y a veces tenía que llevar el poquito en algún lugar, porque cuando ponía el bote, hey gato, pasame el bote. Le quitan a uno las papadas que uno lleva. O sea, es un abuso. Es un abuso. Y repito, es un buen tiempo. Y la institucionalidad lo permite. Porque ahí estaba el director. Ahí estaban los maestros. Fíjense que yo conversé una vez con una persona que me dijo que sufrió estos tratos, pero que él agradece haberlo sufrido porque lo formó como hombre y lo formó con carácter. No, eso no necesitas para... Y eso me lo dijo una persona que se graduó en Zamorano, que también él dice que así trata en muchas ocasiones a los estudiantes. Eso no le influye a usted para ser hombre ni nada. Este es el pensamiento estúpido que tienen los que hacen estos entrenamientos. Cuando, repito, creo que la última faceta fue cuando nos recibieron a nosotros. Porque cuando nosotros íbamos a segundo, ya me hermó la cosa. Porque yo no me recuerdo a alguien, además era chiquitío. Y me decían hombre y de verano, delgadito. Entonces, ¿qué quiero expresarle? Que eso se ha ido superando. Yo creí... Que ya no se hacía, que ya no pasaba este tipo de situaciones. Yo le quiero contar que yo quise ingresar a la academia militar. El coronel ya fallecido, Rolando Mejía Garrigó, era el jefe del 105 batallón, la unidad militar en Comayagua. Y mi mami me llevó donde él, porque él vivía cerca de la casa. Y le dijo, mire, yo quiero que Eduardo entre a la academia militar. Yo había sacado el plan básico, antes se ingresaba. No como ahora, todos los que van usted ahí con esa maleta son profesionales. Ellos ya son maestros. Tienen título universitario. Es uno de los requisitos para este curso oficial. Es que ellos son... Ellos van a estudiar para ser oficiales de la policía. No son para ser policías de calle. No, estos van a la NAPO, a la Academia Nacional de Policía. Entonces, fíjese que el mismo coronel, Rolando Mejía Garrigó, le dijo a mi mamá, no, este cipote no aguanta, le dijo. En solo la entrada, no va a poder ni con la maleta. Porque ahí, dicen que ahora ha mermado el tiempo. Depende loco, o los locos que anden en el entrenamiento. Porque hay a quienes los ponen a correr toda la noche. A ver la resistencia. Sí, y mire, y ahí hay algunos...